Y el primer clasificado para la final, que lo voy a invitar a que venga a cerrar el programa conmigo, es Nicolás Reina de Catamarca. Señoras y señores, está entre los 14 mejores y hasta acá llegamos. ¡Buena, Nico! Felicitaciones, Nico. Mándo un saludo a la familia que nos estamos yendo. Por favor, a mi familia que está en Catamarca, que no puedo venir esta vez. Un saludo para ellos, los extraño mucho y para toda Catamarca. Muchas gracias. Finalista del canto conmigo, ahora el primer. Ya está entre los mejores, 14 y hasta acá llegamos, señoras y señores.